Bueno, ahora sí, comenzamos el desayuno con la concejana Matilde Vide y queremos preguntarle, Matilde, cómo están avanzando respecto al tema de los circuitos electorales. Bien, la verdad que estamos avanzando rápido, porque los tiempos también, digamos, que nos apremian. Hemos tenido la posibilidad de que las autoridades nos den un poquito cada vez más de tiempo, un poquito más de prórroga, pero la verdad es que nosotros en la sesión de agosto tendríamos que estar aprobando el proyecto. Por ahí está bueno rescatar, digamos, que el proyecto se inicia por una banca 21, lo cual habla de una participación de una asociación civil, la cual se llama Aprender Derechos, que comienza en la banca 21 presentándonos la propuesta de hacer una mesa de trabajo, porque no es que nos presente una propuesta cerrada, que es afuera, digamos. Y lo que me gusta rescatar es que una vez que entró la propuesta, casi a los pocos días tuvimos el aval sin que estuviera todavía el acuerdo del Bicentenario, nos llegó la nota desde la Universidad Nacional del Centro, diciendo que le gustaba la iniciativa y que avalaba la iniciativa, y a los pocos días la nota del municipio de Tandil diciendo lo mismo. Así que medio como que yo creo y estipulo que el acuerdo del Bicentenario se debe haber gestado en ese marco o en ese tiempo. Así que, bueno, comenzamos ahí el trabajo ese y la verdad es que siempre rescato lo mismo, porque conformamos la mesa de trabajo con todos los bloques políticos y llamamos a los partidos políticos que tenían representación en el Consejo y automáticamente todos tuvieron mucho compromiso. Porque para sacar algo de esta magnitud, digamos, primero que era muy necesario sacarlo en consenso, porque, digamos, todos los partidos políticos se ven de alguna manera involucrados en esto, entonces era muy necesario contar con el consenso y con el compromiso de poder trabajarlo en poco tiempo, porque en realidad cuando uno comenzó dijimos, no, estamos en diciembre, tenemos medio año por delante, pero después, por ahí, cuando uno va desarrollando el proyecto y lo va viendo y lo va trabajando, ve que los tiempos por ahí son escuetos. Esto tenía que ver con la cantidad de deserción y de ausencias que había a la hora de ir a votar, sobre todo en las últimas elecciones, recuerdo, hubo días de mucha lluvia, muy complicados, climatológicamente hablando, y la gente tenía que trasladarse a lugares muy lejos. Eran personas que vivían en una punta, del otro lado de la ruta, tenían que ir a votar a la Escuela del Molino, o sea, era realmente complicado. Bueno, decidían no ir a votar directamente. Claramente, yo por ahí rescato ahí un número muy interesante, que es el que por ahí más nos lleva a pensar este proyecto, que es el promedio, si a nivel nacional y que se respeta a nivel provincial, es más o menos entre un 80 y 85% de participación. Nosotros en Tandil tenemos entre un 75 y un 78% de participación. Esos porcentajes que a lo mejor parecen, no, no estamos tan lejos, digamos, se traduce muchísimo en lo que son las bases de los votos para hacer las bases para llegar a las listas, para llegar a ser concejal. Hay otro número que también es muy interesante en ese sentido, que es la segunda fuerza en Tandil, en las últimas elecciones, fue del voto no emitido. Es decir, una gran mayoría, el 25% del voto que no asistió a votar, más algo del voto en blanco que también forma parte de otro tipo de expresiones, digamos, de los desacuerdos, de los no consensos, de no gustar ningún candidato, pero que también habla, digamos, de que estamos por debajo de la media, cuando nosotros como Tandil, en otros índices, estamos muy por arriba de la media, digamos. Así que, digamos, era un desafío también pensar, digamos, cómo podemos hacer que la gente tenga mayor participación en las elecciones. Porque aparte digo, por ahí no habla con los abuelos o habla con, digamos, generaciones mucho más grandes o mayores, y se nota como una cosa de responsabilidad, de compromiso, no, yo voy a votar, no importa, no importa si es obligatorio o no es obligatorio, yo voy a votar. Creo que con todo el ciudadano, ¿no? Creo que, claro, tiene que ver con que en algún momento creo que no pudieron, digamos, que no tuvieron la posibilidad del sufragio, entonces por ahí creo que tienen otro valor, y que por ahí tenemos que inculcar, digamos, o promocionar un poco el derecho, digamos, la ciudadanía, el poder elegir, lo importante que es eso, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. Y una forma, digamos, es que toda la familia puede ir junta a votar al mismo lugar, ¿no? Está bueno. Que vos puedas llevar a tus hijos, que puedas ir, que puedas ir en familia, que sea, aparte es domingo, la selección es... O sea, muchas veces implica también toda una cuestión, un plan familiar para ir a votar, ¿no? Sí, sí. ¿Quién nos hizo un asado en una elección? Aprovechando la circunstancia. Una pasta, un asado. Por supuesto. Aprovechando la elección, que bueno, en buena hora que sea vista la elección como algo propositivo, ¿no? Para elegir. Matilde, pero uno piensa así desde el desconocimiento lo complejo de todo esto, ¿no? Porque poder dividir en circuitos electorales toda la ciudad y tener actualizados los DNI con la cantidad de gente que hay que alquila y que va rotando todo el tiempo de vivienda, no se rota tan rápido de DNI como de vivienda, ¿no? No todo el mundo actualiza su DNI a la última dirección que tiene. Ahora, ¿cómo hacer para llevar a toda la población que actualice su DNI? Va a ser un gran trámite también para que después puedas votar realmente en la escuela que te queda más cercana. Bueno, pero eso tiene mucho que ver, digamos, con cuando el Centro de Investigaciones Geográficas, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, nos plantea, digamos, los tecnicismos o las cuestiones bien estudiadas, ¿no? De cómo hacer la subdivisión para que la gente no cruce la ruta, con lo que es digital y a tener en cuenta la vía, ¿no? Que por ahí no todas las calles tienen el paso. De hacer un estudio, digamos, para que uno le quede realmente cercano al domicilio que tiene. Eso fue como una primera instancia. La segunda instancia es, una vez presentado el proyecto, ahí está la obligación, la necesidad de reeditar todos los padrones. Entonces, yo no me canso de decir que en este momento, luego de aprobar el proyecto, la Cámara Nacional Electoral junto con la Dirección Nacional Electoral, que son, digamos, las dos entidades que nos deben aprobar el proyecto, también son las entidades que una vez que aprueban el proyecto, tienen que reeditar todos los padrones, porque hay un padrón específico por cada subcircuito y la información específica por cada subcircuito. Entonces, por ahí es importante que, digamos, esto es importante que actualicen el DNI. Sí, pero además la actualización del DNI es mucho más fácil hoy en día, digamos, con la tarjeta. Tenés el turno online en el cual vas, digamos, no tenéslo como era en una época donde uno iba a sacar el DNI y tenías que ir 6 de la mañana a hacer la cola, hasta que uno la atiende. Sí, sí, te vas a ir a llegar. Exacto. A veces hasta un año, digamos, sin que llegue el DNI. Hoy la verdad es que, gracias a Dios, eso se ha facilitado, ¿no? Tenés el turno online, vos vas y la verdad que en el poco tiempo incluso tenés los centros rápidos, digamos. Claro, por ahí viene algún camioncito también para gestionarlo, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que una vez que nosotros podamos elaborar el proyecto concreto, que por ahí ahora les puedo contar algo de eso, una vez que nosotros podamos elaborar el proyecto concreto y que las cámaras lo aprueben, se viene el siguiente desafío que es... La organización de todo esto. Sí, la organización, la difusión, digamos, ¿no? De entender, digamos, que cada uno mire en el mapa su barrio y entienda cuáles son los límites, ¿no? Porque entender los límites va a decir, bueno, hoy tenés esta escuela habilitada, pero por ahí el día de mañana puede modificarse, ¿no? Depende de la cantidad de votantes que va pasando en el circuito. ¿Y se llega a Matilde? Y bueno, yo, digamos, tengo grandes expectativas y hemos viajado, hemos hecho muchas reuniones con el nivel nacional y con el nivel provincial para poder lograrlo, para poder tener en el 2019 los circuitos. va a depender, digamos, de la voluntad, digamos, que tengamos ahora. ¿Por qué? Porque ahora el centro de investigaciones nos presentó tres propuestas. Tres propuestas distintas para su vida también de manera diferente, ¿no? La cual cada una tiene sus pros y sus contras. Pero nosotros debemos definirnos por una y en lo personal me gustaría que fuera, ¿no? Por unanimidad, porque le daría otra fuerza, ¿no? Al proyecto. Le daría otra fuerza para que, bueno, cuando lleguen y tengamos que cumplir los plazos de, por ejemplo, ¿no? Una vez que se aprueba tenés un plazo que es para descargos de partidos políticos. Ahí entiéndase por partidos políticos lo que la Cámara y, ¿no? Que ahí yo no me voy a meter porque es algo que ellos hacen, digamos, de acuerdo a la ley electoral. Pero si vos en el descargo político, en el descargo de los 20 días del descargo de partidos políticos, no tuvieras observaciones, ya sería todo un paso muchísimo más rápido. Porque lo que más nos llevaría sería respetar, por supuesto, que es la ley electoral que así hay que hacerlo, pero sería respetar ese plazo. Bien. Pero ahora están trabajando todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Hasta el momento, por lo menos. No hay mayores desacuerdos entre ustedes. No, ahora hay que ver con cuál de las propuestas nos quedamos y que haya consenso ahí, porque, digamos, había una propuesta de seis, de seis subzonas en todo Tandil, con la cual casi todos creo que la desestimamos porque tiene un promedio de 15 cuadras, así que la desestimamos medio rápido. Pero ahora estamos ahí entre la de 10 y la de 14. Ajá. Con algunas diferencias. Bien. Este, que la idea es trabajarlas. Hay quienes se inclinan por la de 14 porque tiene un promedio de entre 5 y 8 cuadras, lo cual es muy seductor, muy seductor para cualquiera. Y otro que es el de 10 circuitos, que tiene un promedio entre 8 y 10, ¿no? Que tampoco es tan distinto. No, estaría bien. Pero, bueno, hay que ver, ¿no?, por cuál nos inclinamos. Pero debería votarse en agosto. Sí, sí, debería votarse en agosto. Bien. Tenemos una ayuda, que es el Acuerdo del Bicentenario, donde estuvo trabajando Luis Ventos y Juan Martín Pizani, con 23 instituciones que forman parte del eje de participación ciudadana. Sí. Y ellos emitieron un dictamen que todavía no lleva al Consejo, sobre cuál de las tres. Bien. Con lo cual espero que aporte, ¿no?, para estas disidencias que por ahí nos podemos encontrar, si la de 10 o la de 14. Bien. Resuelto eso, esperemos que en el 2019 se pueda votar más cerca de casa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Bueno, Matilde, como integrante de la Comisión de Seguridad, también quería saber, ahora en el próximo bloque vamos a ampliar más, acerca de la solicitud de garitas policiales o de presencia policial de una manera distinta, tanto en la Diagonalilia, la del parque, con el tema de las motos, que es una complicación, también en la zona de Arroyo Seco, que ellos están muy lejos de la cuarta y solicitaron en algún momento tener una especie de destacamento como fue el de Tunitas, tenerlo ahí en su zona. En un ratito vamos a hablar de esto, de las bolsas camisetas y de otras cuestiones más de cómo se está avanzando ahí en el Consejo de Liberantes. Estamos en el desayuno de Tandil Despierta con la concejal Matilde Vide. Había quedado Matilde pendiente la pregunta de dentro de la Comisión de Seguridad cómo se está trabajando con el pedido de algunos barrios y algunos vecinos de tener garitas de seguridad, por ejemplo, en la Diagonalilia. Bien, sí, yo justamente estuve conversando del tema con José Luis Lavaronil, que por ahí también es presidente de la Comisión de Transporte y de Tránsito, analizando un poco lo que había sucedido y cómo se venía trabajando, digamos que se venían pensando en distintas acciones con respecto a la Diagonalilia. No es la primera vez que nosotros tenemos alguna especie de reclamo, ni es la primera vez que nosotros vamos a tener alguna especie de intervención. Es una diagonal en la cual se viene pensando y repensando distintas estrategias de contralor, para ver cómo se hace con el tema más que nada de las motos, y el tema de las motos y los caños de escape y los ruidos molestos, también un respecto del tránsito en la Diagonal, y sobre todo en algunas horas determinadas. Con respecto al pedido concreto de Murrone, él había hecho un pedido para esa Diagonal hace un tiempo atrás, desde la Comisión de Tránsito y Transporte se trabajó, se pensó en eso, y fue en la Secretaría de Protección Ciudadana. Hoy está el tema de las garitas, que todavía no entró al Consejo, calculo que en la sesión de hoy tomará estado, y recién ahí comenzaremos a ver, digamos, qué es lo concreto que se pide. Pero más o menos es algo que nosotros hasta el momento no hemos habilitado unas garitas específicamente para las cuestiones de tránsito. Sí están los destacamentos policiales en las distintas zonas de la ciudad, uno de los pedidos que hemos trabajado es el pedido del destacamento en el barrio de Arroyo Seco, particularmente hace un año atrás, aproximadamente, el Ministerio de Seguridad y de Justicia nos había propuesto algunos destacamentos para el partido de Tandil. Luego de pensar estratégicamente cuál sería el lugar, se decidió que ese podía ser un lugar estratégico, más que nada porque la zona de la Cuarta tiene mucha, digamos, mucha dimensión para poder abarcar y para poder cubrir, y como una medida también de acercamiento a la población, por parte de las instituciones de la seguridad. Entonces se pensó en ese lugar. Luego de que se pensara en ese lugar y se enviaron esa información, el destacamento no había llegado todavía, así que el Foro de Seguridad medio como que comenzó a trabajar en la temática. Yo en ese momento no participaba del Foro de Seguridad, sí participo este año, y cuando empezamos a participar este año, al menos yo, lo que es de mi parte, vi que en el temario varias veces, ¿no? Se reiteraba el pedido del destacamento, a ver, digamos, en qué estado estaba, digamos, cuál era el estado de situación y demás cuestiones. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no como bloque poder acompañar este pedido, que por ahí en algún momento ya estaba el compromiso y el destacamento está ahí, que por ahí por distintas cuestiones que tienen que ver con algunas cuestiones técnicas o administrativas o burocráticas, por ahí no había llegado. Entonces poder acompañar el pedido del Foro. Así fue como elaboramos la propuesta, así fue como la trabajamos un poco en la comisión y la charlamos, y luego lo votamos en la sesión pasada acompañando al foro. Yo creo que los destacamentos por ahí está bueno en este sentido, ¿no? De que por ahí uno tiene, le genera un poco más de disuasión en el término del barrio, le genera un poco más de acercamiento, como una fuente más de seguridad en ese sentido como vecino, de poder concurrir a un lugar o saber que hay algo más cercano. Pero en realidad creo que uno apuesta más a los patrullajes y a otro tipo de control, digamos, un poco más efectivos que lo que es el destacamento. Sí, sí, hay gente que dice, en vez de generar un espacio, un lugar donde la gente esté quieta ahí, yo prefiero que estén circulando todo el tiempo ese mismo personal, pero en un patrullero, ¿no? Y claramente, porque puede abarcar más, porque, digamos, puede intervenir de una mejor manera, puede estar recorriendo, está de manera activa y dinámica, recorriendo todo el barrio, toda una zona determinada que es adjudicada. Claro, porque pertenece a la cuarta, que queda bastante alejada de la zona de Arroyo Seco. Exacto. Sí, 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 la cuarta, tengo entendido que es la segunda zona más grande, en términos territoriales, ¿no? Sí, también los vecinos de Arroyo Seco pudieron solucionar bastante el tema de la numeración de las calles, digamos, el nombre, porque llamaban a la cuarta, a la policía, nunca, tanto la local como la policía de la provincia, y no había manera de que encuentren los lugares de donde se los llamaban, ¿no? Las calles son zonas muy nuevas, que no estaban señalizadas, la policía no conocía el territorio. Muy nuevas y que crecen rápidamente, ¿no? Entonces, por ahí, ante tanto crecimiento poblacional, por atrás de la ruta, se dificulta poder decir, bueno, las calles, naturalizarlas, incorporarlas, ¿no? Y que haya un conocimiento como para uno andar. Más allá de que uno, digamos, va acompañando el crecimiento de Tandil, la verdad que es un crecimiento bastante acelerado, entonces dificulta un poco más, digamos, todos los dispositivos del Estado. ¿Y cuál es la viabilidad más allá de esto, del destacamento que quedará por ver qué pasa en la zona de Arroyo Seco? La viabilidad de que se solucione realmente, no sé si con un puestito o con algo, pero el tema de motos, de ruidos, y de un montón de cuestiones que pasan en la diagonal. En el medio del centro de Tandil, de la ciudad donde están los turistas, donde hay un montón de gente que vive desde hace años, donde hay un hotel que también recibe turistas y tampoco pueden dormir, ¿es difícil encontrar una solución a esto? Sí, sí, la verdad que es bastante complejo, y es complejo el tránsito en Tandil, es complejo las cuestiones de las motos, no es un tema sencillo, digamos, de resolver. Yo tengo algunas especies de expectativas con respecto al eje que se trabaja desde el Acuerdo del Bicentenario, que se trabaja específicamente la movilidad urbana, ¿no? Donde ahí hay, digamos, todos los integrantes, donde está la municipalidad, está la universidad, pero también está la Cámara de Transporte, y donde se están haciendo algunos estudios específicos. El año pasado, desde la Secretaría de Protección Ciudadana, se abrió el Observatorio Vial, ¿no? Lo cual para hoy es un insumo, ¿no? Para analizar estas cuestiones, porque, digamos, es muy complejo el tránsito en Tandil. Hablamos de un parque de automotor muy grande, con algunos obstáculos geográficos bastante interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, las calles reducidas, las calles con mucho tránsito, por ejemplo, en el centro, que son muy reducidas, y donde no hay espacios, digamos, para calles aledañas, donde uno pueda decir, bueno, prioriza acá. Entonces, uno a veces piensa, digamos, ¿cuáles son las mejores medidas que pueda hacer? Bueno, ampliar la mano única, con lo cual, para los que tienen vehículos, o para los que tenemos vehículos, o tenemos esa suerte, también es un tema nunca encontrar el estacionamiento. Entonces, bueno, por ahí, digamos, hay que ver qué medidas se toman, digamos, también está la promoción del tema de los estacionamientos, donde a través del PDT ya se había impuesto una cantidad determinada de estacionamientos por edificios, por ejemplo, ¿no? Y que luego eso, se aumentó la exigencia, ¿no? De que sí o sí por departamento haya el estacionamiento correspondiente. Digamos, hay distintas medidas que uno puede ir tomando para el mediano y largo plazo. Algunas han sido, algunas de mediano plazo, y otras de corto plazo, como son el contralor, la prevención y la educación, ¿no? La dirección de tránsito lleva algunas charlas en las escuelas, y los contralores, digamos, los controles que se hacen en los distintos operativos para distintas cuestiones en distintos sectores conflictivos, como son la diagonal Lilia o la diagonal del parque. Se hacen controles específicos, pero la verdad es que sin el acompañamiento de toda una medida general, es difícil poder contrarrestar conflictos puntuales, ¿no? Distinto sería si nosotros pudiéramos decir, bueno, mira, la verdad es que el tránsito en Tandil es tranquilo, el parque de automotores reducido, las calles son amplias, entonces a lo mejor un operativo, digamos, tiene otra eficiencia frente a ese tipo de cuestiones. Cuando la situación es tan compleja, en el fondo, los operativos no tienen ese tipo de eficiencia. Sí, la gente de control vehicular tampoco puede salir ni corriendo las motos, ni puede estar todo el día instalado en el parque. Sí, nosotros pudiéramos tener, ¿no? Un operador de tránsito por cada moto, por cada auto, por cada esquina, por cada cosa, digamos, también, sí, a lo mejor sería más eficiente, pero no sé si sería la forma adecuada. Yo creo que tiene que ver muchísimo, ¿no?, con un poco de lo que es la concientización de la problemática que nosotros tenemos en Tandil y de ver cómo frente a esta problemática cómo resolvemos, ¿no? Bien. Ser conscientes de que doblar el izquierdo en el semáforo no solamente me perjudica a mí, sino que perjudica al otro, ¿no?, y que perjudica a todo el tránsito en general. Ser consciente que cada medida que se toma se hace por algún motivo, digo, el aprender a manejar de manera responsable, ¿no?, o consciente de que estamos en una ciudad que tiene muchas complejidades, no solamente de las sierras y los cerritos que nos cruzan y nos atraviesan y nos generan todo un tránsito complicado de manos y contramanos, sino que también un alto parque automotor con unas calles reducidas. Matilde, otro tema en el que hay que reeducar a toda la población tiene que ver con la utilización de bolsas camisetas. De a poquito hemos comenzado, ya mercados grandes entregando sus propias bolsas, la gente, ya uno ve por la calle que va con su bolsa, que es algo que hace un tiempito no veíamos, pero ¿qué pasa ahora con la real implementación y todo aquel que no cumpla con la ordenanza que ya está en vigencia? Bien, nosotros estamos confeccionando el decreto reglamentario. Digo, en realidad lo está haciendo el departamento ejecutivo a través de las áreas de dirección del medio ambiente y la dirección de inspección y habilitaciones, que son más o menos también un poco la Secretaría Legal y Técnica que nos está contribuyendo con esta reglamentación. Nos hemos tenido reuniones, nos hemos juntado a ver cómo podíamos implementar la ordenanza en reiteradas ocasiones hay una cuestión ahí que es, primero en principal, la ordenanza prevé la prohibición total, pero por otro lado, la ordenanza prevé por cuestiones de leyes de mayor magnitud como son la higiene y la asepsia para los alimentos, prevé que puedas utilizar las bolsas plásticas para el alimento. Es decir, cuando la bolsa plástica tiene un contacto... La bolsa de rollo. Claro, la bolsa de rollo. En realidad, la bolsa de rollo es la bolsa plástica. O sea que si las bolsas de camiseta están permitidas para el alimento, digamos, si la bolsa de plástica está permitida para el alimento, entendemos que las bolsas de camiseta para el contacto con el alimento sí. Ahí es donde nosotros tendríamos que regular un poco, decir, bueno, qué se entiende por alimentos frescos, digamos, cómo sería ese contacto directo, cómo quedarían en esto las verdulerías y las fruterías, que por ahí, por cuestiones de higiene, nosotros debemos sostener de que los alimentos frescos, que pensando en la carnicería sería algo fácil, porque digamos... Sea una carne picada, es lógico que va a necesitar una bolsa. Lógicamente que va a necesitar un envase, claramente. Y obviamente que el plástico es el de mayor higiene, pero lejos que, no sé, en una época, charlando de todas estas anécdotas, me decían, sí, en una época, hace muchísimos años, nos envolvían la carne en diario. Un horror total, porque digo, cero higiene, cero cuidado de la alimentación. Así que bueno, primero en principal, ver eso, ¿no? Digamos, la prohibición total ante los establecimientos comerciales, pero por otro lado, ver cómo regulamos la parte de los alimentos, ¿no? Para garantizar la higiene y la seguridad de los alimentos, pero a su vez para garantizar que no, a través de ese artículo, se generen otro tipo de interpretaciones. Bien, pero ¿qué pasa ahora el día de hoy? Estamos a 26 de julio, aquí en el mercado o que fuera que entrega bolsas. En realidad, hoy se encuentran prohibidas, al día de hoy. ¿La bolsa es la que uno sujeta de la manito? Hoy se encuentra prohibida. Eso no se puede utilizar bajo ningún punto ni circunstancias. El tema es que al no tener el decreto reglamentario sancionado, no tenemos las sanciones. No, no tenemos las sanciones, digamos, si hoy encontramos infraganti a un establecimiento comercial entregando las bolsas, todavía no tenemos delimitado cuál es la sanción que le aplica en cada caso. Así que ahí estamos con una prohibición por un lado, pero por el otro lado con ausencia de sanciones. Muy bien. Matilde, nos hemos quedado sin tiempo, mucho más para hablar. Después te vamos a invitar en otra oportunidad a hacer un llamadito telefónico también por el proyecto de energías renovables que presentaste que está bueno poder charlar de eso. Sí, 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 encantada, cuando gusten y les agradezco el espacio. Bueno, muchísimas gracias la concejal Matilde que pasaba por aquí el desayuno de Tandil Despierta. Nos vamos a una pausa.